6 mesas plegables para Balcón, el mejor compañero para tus momentos de relax. Me acabo de comprar esta mesita de jardín de Casaria y estoy muy contento con ella. Está hecha de madera de acacia de alta calidad, lo que la hace resistente al agua y a la intemperie. La mesa es muy robusta y sólida, y tiene un diseño moderno y elegante. La mesa es plegable, por lo que es muy fácil de guardar cuando no se usa. Estoy muy satisfecho con la mesa, y la recomiendo a cualquiera que busque una mesa auxiliar para su jardín o terraza. Me encanta esta mesa de camping de Gualtú. Está hecha de aluminio, acero y MDF, lo que la hace muy resistente. Me gusta que sea plegable y que tenga una altura regulable. Es perfecta para llevarla al aire libre, ya sea a la playa, al parque o al jardín. Además, es lo suficientemente grande para sentarme y comer cómodamente. Estoy muy contento con mi nueva mesa de camping, y la recomiendo a todos los amantes del aire libre. Recientemente compré la mesa plegable Balcón Multiposición Active de color gris para mi jardín. Estoy muy satisfecho con la compra. La mesa es muy práctica y versátil, ya que se puede ajustar a varias posiciones. El material es robusto y resistente a la intemperie, lo que me permite dejarla afuera sin preocuparme por el clima. El diseño es moderno y elegante, lo que la hace perfecta para cualquier espacio al aire libre. Además, es fácil de montar y de limpiar. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos los que busquen una mesa para su jardín. He comprado la mesa de terraza plegable para Balcón Ajustable Interwild Stock Home para mi balcón y estoy muy contento con ella. Es de madera de acacia FSC de color blanco orgánico, y el tamaño de 60 x 45 cm es perfecto para mi espacio. Me encanta que se pliegue para ahorrar espacio cuando no la estoy usando. La mesa es muy resistente y estable, y el montaje fue muy fácil. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomiendo a cualquiera que busque una mesa de terraza práctica y de buena calidad. Acabo de comprar la mesa redonda plegable de madera acacia Active Garden para mi jardín y estoy muy contento con el resultado. La mesa es muy resistente y fácil de montar. Está hecha de madera acacia de alta calidad, lo que le da un aspecto muy moderno. El diseño es simple y elegante, y se puede plegar fácilmente para guardarla cuando no la necesite. Estoy muy satisfecho con la calidad de la mesa y el precio fue muy razonable. Estoy seguro de que mi mesa me durará muchos años. Es una excelente compra. He comprado recientemente la mesa de jardín plegable Adige de Doiva y estoy muy contento con mi compra. Esta mesa es perfecta para el balcón o la terraza. Está hecha de plástico resistente, por lo que es muy duradera. El tamaño de 45 x 43 x 50 cm, ideal para una mesa auxiliar, y la parte superior es lisa y fácil de limpiar. Está disponible en una variedad de colores, me decidí por el verde. Esta mesa es muy fácil de montar y desmontar, lo que la hace ideal para usarla en camping. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.